Vamos a ver, toda raíz se puede expresar como una potencia, raíz enésima de elevado a m es a elevado a m partido n. Eso es así, ¿vale? Es una cuestión de notación matemática, no de que sea así porque los matemáticos sean mala gente, sino porque se le ha ocurrido. Es dos formas de expresar lo mismo, ¿vale? Entonces, tú puedes expresar una raíz, por ejemplo, raíz quinta de 2 elevado a 3 como una potencia. Esto sería 2 elevado a 3 quintos, ¿vale? Y una potencia de exponente fraccionario, por ejemplo, 3 elevado a 4 séptimos, lo puedes expresar como una raíz. Y esto sería raíz séptima de 3 elevado a 4, ¿vale? Esas son formas de expresar los radicales y son equivalentes. Entonces, lo primero que te explican a partir de esto es reducir radicales a índice común. ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué me estás contando? Muy fácil. Te voy a poner raíz cuadrada de 5 y raíz cúbica de 6, por ejemplo. Vamos a ver, ¿qué es el índice de un radical? ¿Sabes lo que es o no? ¿Eh? La parte de arriba. Esto se llama radicando, ¿vale? Que es la parte que se radica. Y a esto se le llama índice. Cuando no hay nada es un 2, ¿vale? La parte de arriba. Reducir radicales a índice común es convertir estos dos radicales en dos radicales que tengan el mismo numerito aquí, en el índice. ¿Vale? Entonces, como para todo en matemática se sigue un algoritmo. ¿Alguien te ha explicado alguna vez lo que es un algoritmo? ¿Eh? Ya, por eso está la matemática como está. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Entonces tú, siguiendo una serie de pasos, haces una paella. Una receta es un algoritmo para hacer una paella. Y para reducir radicales a índice común también se sigue un algoritmo. Una serie de métodos. Una serie de pasos que te llevan a hacer lo que quieras hacer. Uno. Haces el mínimo común múltiplo de los índices. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de dos y tres? Si. Si te va a agranar tienes que decir si. Si. Y ahora, ¿qué haces con eso? Pues tienes que expresar los mismos radicales, pero en vez de teniendo un 2, teniendo un 6. Ahora, si yo he multiplicado el 2 por 3 para que me dé 6, tengo que multiplicar este exponente que es 1 por 3 para que me dé un radical equivalente. O sea que esto sería 5 elevado a 3. Y si yo he multiplicado aquí esto por 2, tengo que multiplicar el exponente este que es 1 por 2 también para que me quede un radical equivalente. 6 elevado a 2. ¿Qué pasa? Que ahora los dos radicales tienen el índice común. Los dos tienen un 6. Si yo lo expreso de otra manera, a lo mejor lo ves mejor. Yo lo veo mejor de esta manera. Eso es lo que te iba a hacer ahora. Tú pones 5 elevado a un medio y pones 6 elevado a un tercio. Y ahora tú dices, el mínimo de un múltiplo es 6. Pues busco una fracción equivalente a un medio que es 3 sextos. Y una fracción equivalente a un tercio que es 2 sextos. ¿Vale? ¿Así te gusta más? A mí también. Pues te callas. Porque ella es más guapa que tú y tienes razón porque es más guapa y punto. Hasta acá.